Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti, no te olvides nunca que eso es para mí. Todas las tristezas que en mi camino pasé, se han borrado todas cuando te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Las canciones que yo canto una y otra vez, para quien yo quiera siempre las pensé. Por eso a tu lado siempre me verás reír, es la suerte mía de que sea así. Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir, dentro de mi pecho comienza a latir. El corazón mío te ha dejado de sufrir, al saber que siempre serás para mí. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti, no te olvides nunca que eso es para mí. Todas las tristezas que en mi camino pasé, se han borrado todas cuando te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar.